En la misma palabra, Defensoría del Pueblo, ya tiene en sí mucha connotación, es muy fuerte hablar de Defensoría del Pueblo, y cumplir ese rol con toda responsabilidad, poder acercar a la sociedad civil con el Estado nuevamente, volver a generar esos puentes, y creo que se ha hecho un equipo que puede ser muy importante en esta gestión. La idea siempre es trabajar en conjunto, tratando de poner todo el esfuerzo y la responsabilidad que conlleva esta decisión del Defensor del Pueblo, sobre todo buscando mediar, como decía la doctora también, mediar entre el ciudadano y los organismos que nos competen, que son parte de nuestra función. Es una responsabilidad muy importante y la idea es trabajar en conjunto los tres equipos para llegar a buen puerto con esta designación y tratar de que la Defensoría cada vez avance un poquito más en la defensa de los derechos de los ciudadanos.